Nariño Nariño ocupó el primer lugar en acceder a becas que otorga el Gobierno Nacional a través del programa Ser Pilo Paga, con un porcentaje de 5.44%, seguido de Norte de Santander con 4.97%. El año anterior obtuvimos 882 y este año son 946 los potenciales beneficiarios. ¿Por qué se habla de potenciales beneficiarios? Porque hoy lo que tiene es una oportunidad que debe concretarla ingresando a la universidad, trasladándose muchas veces a otra ciudad. Esos 946 significan el 8.6 del total de las 11 mil becas que estaban disponibles. Y recordemos que la participación de Nariño respecto a la población del país es del 3.6. Entonces, tenemos más que el doble de lo que Nariño significa en la población, este porcentaje de los potenciales beneficiarios respecto al total de estudiantes que presentaron las pruebas en el país. Este programa nacional permite que jóvenes de escasos recursos y de excelencia académica de todas las regiones de Colombia puedan cursar estudios superiores en las mejores universidades del país. Esto habla muy bien de la educación en Nariño y sobre todo habla muy bien de los docentes, de los estudiantes y de los padres de familia, pero un reconocimiento especial a los docentes de Nariño. Y cuando digo de Nariño me refiero a los docentes de Pasto, de Tumaco, de Ipiales y del resto de los municipios de nuestro departamento. El mandatario departamental resaltó el esfuerzo y dedicación de los estudiantes beneficiados, docentes y padres de familia que cada vez reiteran que la mejor herencia que se le puede dejar a un hijo es la buena educación.